Pues voy a hacer una super propaganda del Ministerio del Tiempo. Yo soy una super fan de las películas de viajes en el tiempo. Veas el Sol Futuro, Interstellar, luego hay un montón de mierda. Pero bueno, en general, a mí el género me encanta. ¿Qué suele pasar con todas las series y películas que intentan explicar o tratar los viajes en el tiempo? Para empezar, que te dan una clase al principio de la película o serie de pseudofísica absolutamente barata e inconsistente para explicarte la inconsistencia física que van a realizar. O sea, ni de puta coña. Te voy a hacer un spoiler alert que te va a hundir los sueños. No se puede viajar en el tiempo a día de hoy. Si no estás dispuesto a descomponerte en partículas subatómicas para poder viajar en el tiempo hacia atrás como 10 microsegundos y este dato me lo invento absolutamente porque no lo recuerdo. Eso es lo máximo que hemos conseguido demostrar que se puede. Bueno, demostrar ni siquiera lo sé. O sea, es que la física cuántica es toda un invent. También te lo digo. O sea, que a mí me encanta. Ojo, pero un poco invent. Entonces, todas las películas te intentan meter primero en su movida de universos paralelos, líneas temporales y ahora te meto un agujero negro porque yo lo valgo que es como un ascensor que te sube de un punto a otro o es como un pasadizo secreto. Que bueno, esto es un poco lo que ha hecho el ministerio del tiempo pero ellos lo han atajado a la española. O sea, en plan, a mí no me cuentes tu vida. Y ha conseguido hacer que los viajes en el tiempo sean un tema político. Un puto ministerio. Y eso es genial. O sea, es una puta idea genial. Además, tiene una misión. Que es que la historia de España, sea cual sea y del bando que sea y da igual lo que pase, tiene que seguir igual. Para que el presente se conserve como tal. Y se ahorra así también universos paralelos, líneas temporales alternativas y historias que son muy americanas y muy poco españolas porque luego no nos salen bien. Porque hay otra cosa. Si vas a hacer una serie con viajes en el tiempo, normalmente están encasillados en la ciencia ficción. Eso quiere decir que de por sí va a haber un abuso excesivo de efectos especiales que nos van a encajar normalmente en un escenario futurista. El ministerio no hace esto. El ministerio hace todo lo contrario. Vuelve al pasado. Todos los escenarios están aprovechando todos los grandes recursos de todas las series desde la televisión española, desde tiempos inmemoriales y todos nuestros escenarios reales que son todos nuestros palacios, castillos, mazmorras, toda nuestra herencia y lo están consiguiendo hacer en una serie de televisión que básicamente te dice a mí no me rayes, yo aquí te pongo un ministerio con un cojón de puertas que te salen a todos los años y a todas las épocas y ya está. Y tampoco te voy a explicar, o sea, si tú te quieres pensar que son agujeros de gusano, pues olé tus huevos, o sea, yo no te lo estoy diciendo. Y así lo atajan todo, coño. Me parece una puñetera genialidad. Por fin tenemos una serie que habla de un género fantástico que es nuestra, que tiene un montón de sketches, de guiño a personajes muy... son nuestros, que son de nuestro día a día, que son de nuestra realidad, que no los podemos cruzar por la calle. Luego también implican a personajes históricos españoles muy claves como Velázquez, como Federico García Lorca, y lo hacen aliados del ministerio. Y entonces, claro, eso añade siempre un puntito de cariño que es súper guay. Luego los actores, porque, a ver, en el reparto hay muy buenos actores y actores que hasta este momento eran dudosillos. Y te puedo asegurar que el ministerio del tiempo, una de las cosas que hace, es una dirección de actores de puta madre. O sea, no se han visto en otra... No voy a decir nombres, algunos de los que están ahí. Y chapo. Bueno, coño, que hay que ver el ministerio. O sea, es que hay que ver el ministerio. Que tú no vas a ser uno de esos de viva España, pero luego que no apoya la cultura, que no apoya la serie que te está contando la historia de tu país y que no apoya que los técnicos y los actores y toda la gente que trabajamos en el audiovisual comamos. ¿Verdad que no?